Mucha imaginación y creatividad tiene Manuel González, vecino de Pilón de Pavones de Golfito, quien logra crear verdaderas obras de arte. Las olas arrastran gran cantidad de troncos que se convierten en la materia prima para las figuras en madera que realiza este artesano. Tiene unos cinco años de dedicarse a esta labor. Hace bastante tiempo estoy aquí, en este lugar, porque la marea, me trae la madera, entonces yo la recojo y desde hace ya cuatro años, cinco años, estoy haciendo obras de arte en este lugar. ¿Cómo son los diseños? Bueno, el diseño es muy natural, se remonta a todas las variedades del diseño marino. Y en vez en cuando me tiro un poquito a lo que yo conozco como natural. Son piezas que yo les doy el valor agregado y se convierte en un diseño natural, que yo llamo, que son las piezas que tienen una parte de diseño de la naturaleza y el resto se lo pongo yo. Ese trabajo lo hace de manera empírica. Lo que yo hago prácticamente he sacado de adentro. El arte fluye por dentro de mi ser y es una cosa que entre más he estado haciendo las cosas, pues más ideas tengo y es un deseo de seguir haciendo las cosas cada vez mejor. También tiene una moblería. Puesto, digamos, trabajo en la moblería con diseños muy contemporáneos, que yo llamo, que son piezas que en este tiempo, digamos, entre lo moderno que la gente tiene, como las moblerías, yo tiro mis propios diseños, que yo los llamo muebles con arte. Estos pedazos de madera que usted ve aquí, luego yo los agarro y hago la estructura y hago el ensamble, a lo que lleva el mueble a una diferencia muy clara con lo que son las moblerías. Esta profesión le permite generar ingresos a su hogar. Si alguna persona desea contactarlo, puede llamar al número telefónico 2776-2316.